Gracias por ver el video. Desde Quipdó, desde Ríosucio, desde Tumaco, desde Turbo, desde Jamundí, desde Guapi, desde San Basilio de Palenque. Transmite África Estéreo, con la música del Pacífico, del Caribe y de África. Por el cuidado del planeta Tierra, con la causa del pueblo afrocolombiano y con África como continente. África Estéreo, la radio Ubuntu. Soy, porque somos, una emisora del sistema radial Pasión. ¡Ajá! ¡Ay, ni qué! ¡Ajá! ¡Ajá! Desde Bogotá, Distrito Capital, para Colombia y el mundo. Transmite Voz de la Esperanza, 24 horas de programación, música, mensajes sociales, reflexiones de esperanza. Voz de la Esperanza, un ministerio de la Iglesia Presbiteriana, Comunidad de Esperanza. Porque un mundo mejor es posible. Saludamos a nuestros amigos de la plataforma Multimedios Esperanza, en esta alianza que también tenemos hoy con Sin Mordaza Televisión y también con África Estéreo. Hoy, en este diálogo que vamos a tener con la reverenda Toya Richards, desde Estados Unidos, y con la traducción que nos va a estar haciendo Laura Balanzó. Así que los invitamos a este diálogo para que ustedes también, en un momento, participen. La idea es, lógicamente, conocer un poco más del ministerio de la reverenda Toya Richards, a quien saludamos a esta hora en los Estados Unidos. Reverenda Toya, muy buenas tardes. Buenas tardes, es muy bien estar por acá. Bueno, la idea es, precisamente, dialogar de una manera muy abierta, muy informal, con la reverenda Toya Richards, quien adelanta un ministerio bien interesante que nos ha llamado la atención, y por eso esta transmisión también la estamos haciendo por África Estéreo, porque desarrolla un ministerio bien interesante en comunicaciones y también desde la perspectiva étnica. Cuéntenos algo, precisamente, de su ministerio en el campo de comunicaciones y también desde la perspectiva étnica. So, Ms. Reverend, could you please tell us about your ministry in the way of the multimedia and radio staff? What do you do and how do you work in this ministry? Yes, I'd be happy to. I am the owner and operator of Grace Multimedia, LLC. Soy la dueña de la multimedia IBC. And Grace Multimedia is a social enterprise. It's a social enterprise that is primarily focused on the greater good of humanity. And Grace, could you repeat the name, please? Grace Multimedia, Grace Multimedia. Y Grace Multimedia trabaja para llevar un gran mensaje a todas las personas. Yes, so it's a social enterprise is a little different than a regular business in that it's my sole purpose. The sole goal is really to uplift humanity. Queremos, tenemos una visión algo diferente a las otras empresas, estas empresas algo diferente. Queremos llevarle oro y llevar pasión a las almas de las personas y mejorar la humanidad. And so we focus on building relationships, on... Nos concentramos en crear relaciones. And making connections with individuals so that people can ultimately be what they have been created to be. Y creamos diálogos y acciones para las personas que están destinadas a hacer algo en esta vida. Grace Multimedia was formed out of my professional career as a journalist and as a communicator for many years. La empresa Grace... Sorry, could you repeat the name? Grace Multimedia. Grace Multimedia fue creada para... desde la perspectiva de la profesión de la reverenda Toya Richards, que es de la... el periodismo. And also as my calling as a minister, as a Christian minister. Y también está aliado con su ministerio en la iglesia. And so these two professions, these two callings come together to... to provide the... the experience and the expertise for the work that we do in Grace Multimedia, the work that I do. Y estos dos llamados, el del periodismo y el ministerio, se juntaron para llevar a cabo este proyecto de Grace Multimedia para todos. There's a lot more to... to Grace, and we'll talk a little bit more about the specifics of it, but I'll just say, lastly, that I am registered... Grace Multimedia is registered in the state of Minneapolis, Minnesota. Hay mucho más sobre Grace Multimedia, pero estaremos hablando de eso más adelante. Grace Multimedia está ubicada en el estado de Mimesota, en Minneapolis. But really, Grace serves the entire world. So anyone, any place that needs its services, that needs services, we reach out and serve anyone that wants to collaborate and partner with Grace. But sin importar de que solo estemos en Minneapolis, en Grace Multimedia está dispuesta para ser usada por cualquier persona, cualquier parte del mundo que necesiten de nuestros servicios, estamos a disposición de ustedes. Muy bien. Una de las cosas que hemos conocido es que el ministerio de la reverenda Toya Richard con Grace Multimedia tiene una perspectiva étnica para dar un mensaje contra el racismo en Estados Unidos y en el mundo. Coméntenos algo sobre esa experiencia. So we know that your ministry has a calling in the ethnicities ways. So we want to know how you approach the ethnicities with the people in the United States, talking about the racism that is going on there nowadays. Sure. That's a really good question. So Grace Multimedia has three mainstreams of operating. Grace Multimedia tiene tres streamings para operar. So we focus on connecting and empowering individuals and communities. Trabajamos en conectar y empoderar a personas en las comunidades. Preaching and teaching, proclaiming the good news. Trabajando en proclamar las buenas maneras, la buena educación. And then writing and consulting and training. Entrenando y consultando y llevando a cabo todas esas esquias. And all three of those have an overlay, really, of faith and spirituality and are seeking to address real life issues for individuals. Help people manage and deal with real life. And to figure out how to navigate the world in which we're living in. Trabajamos para conectar la espiritualidad con la fe, trabajando en la espiritualidad de las personas, de cómo afrontar los peligros y las cosas que están en la vida real. Cómo afrontar esos temas de espiritualidad y fe. And so here in the U.S., race and racial equity, racial justice, all of the things associated with race are and have been for many, many decades a major issue for all of us here living here in the United States. Aquí en los Estados Unidos, los problemas raciales y los problemas que han tenido las personas con la raza han sido algo que lleva ya demasiadas décadas pasando. Entonces es un gran problema que estamos viviendo acá en los Estados Unidos. Y entonces eso se ha convertido en un foco para nosotros. Y nosotros hemos estado trabajando en eso y ayudando a las personas a encontrar un camino para resolver estos problemas que se han vuelto algo regular y cotidiano en nuestras vidas. Here in the U.S., race, the construct of race, intersects with every single thing that exists. It intersects with every part of our society, every aspect of our relationships. It is present and so because of that it continues to be really a major issue that is always at the forefront of individuals trying to trying to manage life. Entonces, como se ha vuelto algo tan regular, es algo en lo que nos debemos enfocar más y tenemos que trabajar para resolver esto, ya que es algo en lo que con quienes trabajo se ha vuelto un problema más grande para la sociedad, porque en cualquier aspecto de trabajo que tú tengas en los Estados Unidos vas a tener un problema de racial o el problema de la raza siempre está ahí presente de alguna u otra forma. Y some of the work that I do is not just with, well, I will say with African-American communities, African-American individuals, and also with white communities and white individuals who are, all of whom are seeking to deal with the construct of race as it was created in this country. Entonces, el trabajo que he estado haciendo es para buscar que las personas, no solo de las personas afroamericanas, sino también enfocarme con personas blancas, para tratar de resolver estos problemas desde el principio con las personas que están buscando tener algo diferente y sacar algo bueno de la expresión racial. Entonces, trabajamos no solo con las personas afroamericanas, sino que también nos enfocamos con las personas, la juventud blanca, que está buscando otras alternativas. Hay una pregunta que siempre me he estado haciendo en la medida que uno conoce los profundos conflictos de orden racial en Estados Unidos, y es la siguiente. Siendo Estados Unidos el país, tal vez, donde más se ha difundido la predicación del Evangelio, por qué han pasado décadas y muchos años y ese conflicto de tipo racial no ha disminuido, sino que más bien se ha acrecentado y pareciera que es una situación suspendida en el tiempo. So, I have a question, since the race is such a big deal in the United States, why being the U.S. a great country of being Christian and talking about God's word, and it's like a major issue, why is the racial racism being so big through the decades? Why haven't decreased, but instead have increasing with the years? Yeah, that's a complicated, that's a complicated question, but I'm going to attempt to answer it. Esa es una pregunta complicada, pero voy a tratar de contestarla. En 1619, in the year 1619, the first enslaved Africans were brought to this land, were brought to this, what was, what is now the United States. Desde 1690, fueron traidos los primeros esclavos afroamericanos a esos estados. And they were brought here initially to work as a labor force, some of them as indentured servants, some of them in various other capacities. And what was realized by the colonizers here was that they needed a regular and consistent labor force in order to deal with and to harvest the crops they needed in order to build the economy. Entonces, los afroamericanos fueron traidos acá a la fuerza para realizar trabajos y labores pesadas, y otros fueron dispuestos para vender en la comunidad y hacer trabajos de tal vez cosas o otros tipos de trabajo para incrementar la economía estadounidense. And so what they realized is that they needed hundreds and hundreds and hundreds of individuals as a labor force that they could control that would, in fact, help them maintain and sustain and grow this economy, this new emerging economy built around crops like rice and cotton and all of those agricultural crops that were blossoming through the early creation of the United States. Entonces, lo que hacían con esas personas y al darse cuenta de que podían controlar a esas personas debieron traer más y cientos de otros individuos para ponerlos en el trabajo forzado para sembrar o cosechar el algodón, el maíz, el arroz. Entonces, debían tener y traer más esclavos para incrementar la economía de los Estados Unidos para como estabilizar la demanda de lo que les estaban pidiendo las personas para la economía. So the transatlantic slave trade guaranteed this workforce. It guaranteed that there would be a continual flow of bodies that would do the labor. However, these bodies had lives. They had whole, full lives. They had minds that worked. They had communities. They had structure. And so to basically enslave and hold this population, you then needed to flip them into a subservient position. You needed to dismantle or strip them from all of that which sustained them and empowered them and make them think and feel and live like less than human. Entonces pensaban que los esclavos no pensaban, entonces trabajaban y los mantenían oprimidos a todos, tratándolos como simplemente cuerpos. Pero resulta que estos cuerpos tenían mentes, tenían sentimientos, entonces se volvió aún más difícil para los colonizadores mantenerlos oprimidos. Sin embargo, la idea de los colonizadores era bajarles su humanidad al punto de ponerlos como si fueran solo máquinas para trabajar. Sí, sí, sí. Sorry, sí, me sentí mi permiso. Sorry. So, querían llevar a los esclavos al punto de quitarles como su pensamiento, quitarles la forma de ellos de expresarse y solo convertirlos en algo para trabajar, así los podrían mantener oprimidos. Y llegaron a ese punto de quitarles su humanidad a las personas para simplemente tenerlos como cuerpos y seguir trabajando y trayendo a más esclavos a trabajar para mantener la economía. So, this notion of race was created that said dark black people were bad, were less than human, and white European Americans were elite, were the higher, more intelligent class. That was created as a mechanism for keeping a whole people group below or less than in order for them to be in a position where they would always be dependent on and be at mercy of the larger, the dominant class. Entonces, los esclavos fueron traídos acá y los indujeron en la sociedad como las personas malas. El negro, el café, el oscuro, siempre va a ser la persona mala, y los blancos van a ser la raza superior, lo mejor. Entonces, en orden de ideas para que eso sucediera, trataron a las personas negras como lo peor para que, y les quitaron absolutamente todo para que se volvieran dependientes de la clase alta, que en este caso es los blancos. Entonces, eso se volvió desde 1619, un poco después de 1619, hasta 1865, que un grupo de personas, los africanos, fueron esclavos en lo que se llama esclavos de la esclavos de la esclavos hasta 1865. Entonces, esto es de 1690 hasta 1868, que las personas afroamericanas y negras fueron esclavizados hasta todo ese periodo para mantener a la raza superior, que son los blancos. Entonces, eso pasó en esos periodos de 1690 hasta 1868. Y qué significado en esta institución que fue creada, que realmente llega a la parte de la pregunta, es que todas las estructuras en los Estados Unidos fueron construidas por mantener los blancos como el más de la humanidad, y los blancos como el más de la clase alta. Por ejemplo, incluso la iglesia, incluso la iglesia, incluso la... Entonces, lo que han creado esta institución es dejarle a las personas la idea de que los negros deben estar siempre más abajo de los blancos. Entonces, crearon las compañías y aún así la iglesia también está tratando a las personas negras por menos que seres humanos, sino como cosas. Mientras entradas la iglesia cristiana. Y incluso la iglesia cristiana, creia esto o no, puede ter flipar la libertad en mantener esta institución. No todos, pero muchos dentro de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana, fueron complicitas en mantener este sistema de... este sistema inequente. Y aunque no se crea, la iglesia cristiana también fue cómplice y partícipe de esta acción, de esta institución, de poner a las personas negras por debajo de lo que realmente merecen. Entonces, no todas, no todas fueron parte de eso, pero sí hubo iglesias que estuvieron manteniendo oprimidas también a las personas de color. So, even though slaves were freed in 1865, there was many, 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 many years of laws and segregation, a system of segregation, and on various other things built into the system that continued to favor white Americans and disenfranchise Black Americans. And so, it wasn't until the 1960s when laws began to change around that. So, we're really only talking about 50, 60 years ago when things legally began to change for African Americans. Entonces, aunque se liberaron las personas en 1868, pasaron muchos años desde que las personas de color empezaron a tener, llamémoslo así, ventajas. Aunque ya estaban libres, continuaron segregaciones y donde se le daban más ventajas a las personas blancas que a las personas negras. Entonces, de lo que estamos hablando son décadas y decas de lo que estamos hablando. Decades y decas de lo que estamos hablando. Decades y decas de una institución que ha aburrido la esencia de los africanos y, sinceramente, ha hecho también un gran daño a los americanos blancos. Entonces, de lo que estamos hablando son décadas y decas de deshumanizar a las personas de color y darles mucho más ventajas a las personas blancas que ha surgido como un problema para las personas blancas que no ven a las personas negras como algo, una persona valiosa. Muy bien, muy interesante la respuesta. ¿Siguen manejando ese discurso que mantuvo el conflicto o ya hay iglesias que han cambiado su discurso por un mensaje de igualdad? So, Ms. Reverend, the speech that Congressmen give and the people of really important charges keep doing is that they keep this institutional life of having people under the white people. So, do you think that Congress people keep this speech of racial hate under cover in the nowadays, yeah, this conflict, they keep it alive? Could you repeat the question one more time, please? So, do you think that the Congress people keep this speech from one to another way that they keep this speech of racism alive, but under, like, not showing off, but in another way? Yeah, that's complicated also. So, you know, we are a, we're a democracy, and that means that we, everyone gets a right to speak and to be heard and to live in an equal footing. That is what we're supposed to believe and to live under in this democracy. And so, because of that, we, you know, we elect representatives to serve us in Congress. Everyone gets to go to the polls and to vote. African Americans did not always have that, that right, but, but we do have the right to go and vote. So, yes, in some way, this is a democracy, then we have the opportunity to speak, to be heard, to say what we think. And people currently have the opportunity to vote. African Americans did not always have that opportunity, so it is also a disadvantage. African Americans did not always have the opportunity to vote, but we have the opportunity to vote and say what we want. And so the hope, the hope is that, that all of us will go to the, to the, to the polls and that we will elect people who will represent us fairly and honestly and accurately in Congress. What we're seeing in Congress now is what is representative of what America wants. Entonces, como ahora tenemos la oportunidad de votar y hablar por lo que queremos, en el Congreso se ha llenado también de personas que nos escuchan y nos ayudan en lo que realmente América quiere. And so we're seeing amazing actions like what took place in the last election, particularly in, in the state of Georgia, where we had wonderful African Americans and people of color elected in historical ways. We had women elected, we had just a diversity of individuals elected to the Congress who won on platforms of inclusion and equity and diversity. Entonces, como hemos visto en las últimas elecciones se dio algo histórico como en el estado de Georgia, que fueron elegidos personas de color en una forma histórica que no había pasado y también eligieron mujeres. No solo en el estado de Georgia, sino también en otras partes de Estados Unidos y han visto como la voz de las personas afroamericanas se ha levantado. At the same time, however, we also had record numbers coming out and voting for individuals who perhaps had, did not have diversity inclusion as their primary agenda. We had individuals from conservative, staunchly conservative, separatists, even camps that were elected and they also represent a large contingent of individuals in America right now. Pero también de la misma forma hemos visto como personas de personas afroamericanas y de color también han votado por personas que han estado, digamos, en esa institución de mantener a las comunidades oprimidas. No sabemos por qué hacen esto, pero aún así sigue pasando que escogen a personas muy conservadoras que siguen de una u otra manera oprimiendo las ideas de las personas afroamericanas. So what we're seeing and hearing in Congress right now that that is blatant in some cases is a reflection really of of the way individuals feel in in the United States. We are a severely divided nation right now. I won't say, I think we've always been a severely divided nation that it goes in waves and we're in a wave right now where we are, it is a parent that we are very divided and that is being seen in our Congress as well. Entonces, lo que está pasando ahora es que estamos viendo como las personas están actuando para esos nuevos congresos, pero siendo así, Estados Unidos es aún una nación demasiado dividida y lo hemos visto desde también desde hace tiempo que Estados Unidos es una nación demasiado dividida en aspectos. ¿Puedo repetir la última parte? Sorry. I said that it goes in waves and we're in a wave right now where it is very clear we are a divided nation and that is being reflected as well in our Congress. Ok. Y por ende que somos una nación bastante y eso se ha visto también en el Congreso y en el actuar de las personas que están trabajando en el Congreso ahorita. Muy bien. Antes de ir a la otra pregunta, quiero trasladarle este saludo a la reverenda Toya Richard de Arley Mena Serna. Y antes de ir a la siguiente pregunta, quiero darles este saludo de Arley Mena Serna. El Consejo Laboral Afrocolombiano es una de las grandes organizaciones afros a nivel nacional en Colombia. They send your guards from the Afrocolombian and, ah, I didn't see the, can you repeat the, yeah. De las grandes organizaciones afrocolombianas. So it says, my kind of regards from the free movement from Chocó, that's called Tierra Mía, and also from Afrocolombian people from the Laborat Congress. Wonderful. Thank you. Thank you for the kind, for the kind, for the kind of regards. Bien. Ahora, pasando, digamos, continuando con la misma temática, pero pasando, digamos, a los aprendizajes y reflexiones de la sociedad estadounidense en general, luego de todos los acontecimientos de lo que pasó con George Floyd, ya conocemos todo lo que ha pasado, pero creo que ha habido unos debates en Estados Unidos en relación con este tema y las lecciones que quedan hacia el futuro para la sociedad estadounidense en relación con lo que pasó con George Floyd y otros casos. So, moving forward, but keeping the same thematic of the racial oppression, do you think, what do you think are the lessons that we just learned from the case that have happened with George Floyd, and what do you think that keeps the mind of the people to move forward to it, from it? Repeat the last part again, please. What are the lessons and what was the last part? So, yeah, what do you think are the lessons that people are going to learn, or that learned from what happened with George Floyd from a year ago, I think? Yeah. Well, we are all here in Minnesota and all in the United States and really the world still mourning the loss of George Floyd and that violent, violent, horrific death that we all witnessed in real time. Bueno, respondiendo, dice que aún estamos acá en Minnesota, en Minneapolis y en general en todos los Estados Unidos, aún sin la triste pérdida de George Floyd. And, you know, we're grateful, I'm grateful, and many in the African American community are grateful to the individuals that watched, that were on the scene, and particularly to the young woman who filmed that, that death, because she really gave us, gave the world, a window into what African Americans have been experiencing in this country for decades. Entonces, estamos agradecidos, particularmente, yo estoy agradecida, de que hayan podido grabar, de que una mujer haya podido grabar la muerte de George Floyd para ver y para mostrarle al mundo lo que está pasando respecto al racismo en Estados Unidos. I think the biggest lesson that came from his death really was one that communicated, it was one of awareness that this is a systemic problem that... Creo que la mayor acción que aprendimos fue la de la comunicación, aprender a comunicarnos y decir lo que está pasando, y mostrar que ese es un problema grande, y mostrar a gente que hay que estar activos y pendientes en lo que está pasando. El asesinato. Black and brown men, and women as well, in the United States, is a major, major pandemic almost. I mean, it has been the reality for African Americans in this country for centuries almost. And so the lesson, what we learned, what I think, what I hope we learned is that we have created a system that targets, that has targeted black and brown people in this country. Okay, so aparte de esto, creo que el asesinato de personas negras y personas cafés ha sido un problema demasiado grande. I think, creo, sorry, lo siento, un momento. It's okay, it's okay. Creo que hemos quedado conciencia en las personas de que esos asesinatos son algo grande porque no solo asesinan a hombres, sino a mujeres. Can you repeat the last part, please? Sure, sure, sure. So, so we just, we just happened to see it on film. This is one, his death was one of scores of deaths that happened before it, and that even happened after it. So, entonces, estas cosas que estamos presenciando ahorita es algo que solo solíamos ver en películas, pero ahora este sistema se está dando cuenta, están llevando lo que está pasando en las películas en la vida real y la gente por fin está viendo lo que está pasando en realidad. Y la lección que queremos llevarle a todos es que todos sepan y entiendan que este sistema está roto. Queremos que este sistema roto se caiga y lo volvamos a crear y que esté de acuerdo y que esté protegiendo también a los que no han tenido voz. Could you repeat the last part, please? We've got to rebuild a system. We've got to reconstruct a system built on equity, inclusion, fairness, and all of those things that say we are all entitled to equal treatment. Tenemos que crear un sistema, tenemos que crear un sistema que esté formado por la igualdad y el aprecio de las vías y esté incluyendo absolutamente a todos, sea un sistema de inclusión. I think one of the other lessons that we learned that doesn't get talked about that much, but is real, is a very real lesson is that the system of racism in this country has harmed us in ways that are horrific. And it has harmed our bodies and our minds and our souls, the racialized trauma that this country walks around with, primarily African Americans and people of color, but also non people of color, white Americans as well. So the reality is we are a traumatized nation. And if we are going to heal, it is going to take a, be a, need a, a combination of things that includes rebuilding a structure, an infrastructure, but also healing our bodies. Ok, creo que otra de las grandes lecciones que no mucha gente habla, pero que es un hecho, es que el sistema ha oprimido y ha lastimado a las personas de, a las personas afroamericanas, no solo en su, en su forma física, sino la forma mental. Entonces, una de las grandes lecciones es poder acabar con este sistema y construir uno que esté no solo dispuesto a combatir y a mejorar todo lo físico que les han dañado, pero sino también lo, lo mental, porque es una comunidad que está traumatizada por los daños que ha hecho el sistema contra ellos. Muy bien, voy a trasladarle aquí también otros saludos a la reverenda Toya Richard, en Estados Unidos. Maricel Bonilla Caiseo dice, saludos desde la localidad Los Mártires, Bogotá. ¿Qué puedes decir? So, one person says hello from, Miss Maricel Bonilla Caiseo says hello from Bogotá in the neighborhood Los Mártires. Saludos, good to see you. El reverendo Li Fernando Sanmiguel, reverenda Toya, un saludo muy especial y felicitaciones por el ministerio que realizas por los más vulnerables. Y aquí tenemos una pregunta que hace Luis Barragán, dice, además de la inteligencia y capacidades de la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿Usted cree que ella pueda ser a futuro, a futuro presidenta por ser mujer afro y así poder fortalecer los derechos de esta población en ese país? ¿Le puedes trasladar esa pregunta, por favor? So, we have a question, yes, so we have a question from Luis Barragán, she says, besides the intelligence and the capability of the vice president of the United States, Kamala Harris, do you believe that she can be a future president of the United States by being an afro-american woman? And could be this, get stronger than the human rights of the African population in this country? Y también dice que saludos a la reverenda de Zipaquira. So, her question is, do I think Kamala Harris could be president? And what was the last part? Yeah, so it says, do you think that the vice president, Kamala Harris, could be a future president by being an afro-american woman? And could be this, get stronger than the human rights from this population of African Americans in this country? In Colombia, or in the U.S.? No, in the United States, yes. Okay, okay. Absolutely, I think she can be president. I hope she can be president. I would definitely vote for her. Absolutely, I think she can be president. I would like to be president, I would vote for her. She clearly has the skill, she clearly has the qualifications to serve as president of the United States. Ella claramente tiene las habilidades, tiene las calificaciones para poder ser la presidenta de los Estados Unidos. And on top of that, she brings a perspective as a person of color, as an African American, as an Indian American, and as a woman. She brings a perspective that is unlike any other perspective that we've had in this nation from our leaders, from our top leader. Y lo que llega al tope de esto es que también es una mujer afro, es una mujer, sería lo primero. Es indiana, tiene descendencia hindú, entonces creo que eso podría llegar a ser una de las mejores cosas que ella tenga para ofrecer a la comunidad afroamericana. I think in terms of the last part of the question, you know, I am not sure what she would be able to do to advance the African American cause, other than to really help emphasize for this nation that African Americans are qualified and capable of doing anything in this nation. And having her as an African American woman, as a person of color leading this nation would further emphasize and punctuate what we have already known in the African American community, which is that we have the ability to excel just like anyone else, and being the leader of this nation is not out of the realm and the scope of a possibility for all of the members of this nation, all of the citizens of this nation. Respecto a la última parte de la pregunta, no sé en qué puede ayudar Kamala Harris a fortalecer los derechos de los afroamericanos desde que ellos ya tienen todos sus derechos, sin embargo, siendo la primera mujer afroamericana, podría ser la mayor propuesta que puede estar teniendo los Estados Unidos para fortalecer no solo para fortalecer no solo las comunidades afroamericanas, sino todos que trabajen en comunión para fortalecer y defender lo que ya tienen las personas. You know, let me just say in by saying that African Americans built this nation, built the United States. Déjame decirte que las personas afroamericanas construyeron este país. And the African American influence touches everything in this nation, every part of this nation has an African American influence or imprint on it. And so it is only right and fitting that the executive branch also would have that stamp on it as well. Y también la comunidad afroamericana ha tenido un toque en absolutamente todas las cosas que han tenido y se han formado para los Estados Unidos. Entonces, las personas afroamericanas están en absolutamente todo lo que esté referente a los Estados Unidos porque con ellos fueron los que crearon este país. Entonces, la idea es quitar esa brecha de las personas a pensar que los afroamericanos no han contribuido porque sí la hay. Bien, reverenda, antes de que le traslade otra pregunta que le hacen desde el Consejo Laboral Afrocolombiano, muy importante, todo esto que usted nos ha dicho desde la perspectiva étnica de su ministerio, ¿cómo lo articula precisamente con el trabajo que usted hace a través de Grace Media? ¿Me puede hacer la pregunta, por favor? Sí, o sea, ¿cómo articula toda esta perspectiva étnica de su ministerio con el trabajo de comunicación que hace a través de Grace Multimedia? Ok, so reverend, ¿cómo do you combine this purpose, like this way to call the attention from people about these racial issues that are happening, how do you manage that with Grace Multimedia? How do you approach and how do you help people with that? Well, thank you for asking, you know, racial justice is a large component of the work that I try to share, of the resources that I try to share, of really one of the issues, one of the major issues that I'm trying to help people with. And so on my website, www.gracemultimedia.org, there is a page there about dismantling racism. Ok, entonces, tengo una página que nos, ahí nos encargamos de ayudar y de tocar estos temas de justicia racial, apoyamos y tratamos de compartir información acerca de eso y hacer más consciente a la gente de lo que está pasando. Y, could you please repeat the name of the page? www.gracemultimedia.org www.gracemultimedia.org Entonces, en esta página compartimos y tratamos de apoyar a las personas que están pasando por situaciones similares con la justicia racial. www.gracemultimedia.org I also am always available to do work with individuals and communities, churches, businesses, around the issue of racial justice, racial equity. I am working with some currently where I'm helping them, really helping a congregation to think about the ways in which they have perhaps their work, their lives have intersected with African Americans and people of color and their place in the work of dismantling racism. Entonces, en esta página también yo estoy disponible para hablar con individuos, con personas similares, o también con compañías, con institutos, para tocar estos temas y ayudar con cualquier tema que tengan de la justicia racial. Y, I'm sorry, could you repeat the last part? Really, to help them look at how they, what ways they can contribute to the work of dismantling racism. Ok, entonces, trabaja con iglesias, tocando temas de cómo hacen que las comunidades blancas traten a las comunidades negras y cómo pueden ayudar ellos a controlar y a instruir a las personas de color y a las instituciones y a personas, individuos o compañías a tratar a las personas de color con igualdad. Bien, bueno, se nos ha ido el tiempo súper rápido, pero no quiero que terminemos porque ya estamos casi en la hora con una pregunta que nos hace aquí precisamente Arley Menacerna del CLAF, que es el Consejo Laboral Afrocolombiano, una organización muy grande en Colombia de las organizaciones sociales afro, y él le hace la siguiente pregunta, Rebrenda, ¿cuál fue la estrategia implementada en Estados Unidos para que desde la iglesia los afroamericanos se unan políticamente? So, we have a question from a person that is a big influence here in the African-Colombian communities, and he's Arley Menacerna, he asked, what was the strategy that the USA implemented from the church, from African-American church, to join the political parties, and how did they join, yeah, politically talking? Well, there's not one comprehensive strategy for the entire African-American U.S. population. No hay solo, no existe una sola estrategia que se haya implementado para unir a las personas afroamericanas en la política. There are, I will say, though, efforts being, the efforts that have been underway in various spaces and places throughout the U.S. to mobilize people, various efforts that have been driven by people of faith, African-Americans and other people of color, who also are people of faith to mobilize people to go to the polls and to get involved in the political process. Han sido varios esfuerzos de todas las iglesias para mover a las personas de fe, no solo las negras y afroamericanas y cafés, sino para mover con esfuerzos a todas las personas que tienen fe para incluir a los afroamericanos en sus partidos. For example, one such individual, the Reverend William Barber, for example, who is the creator and founder of an organization called Repairs of the Breach, and the Poor People's Campaign has done, continues to do great work, mobilizing individuals, African-Americans, but also a diversity of individuals to, again, empower people to become active, empower people to be on the front lines of change and transformation. Can you please repeat the name of the Reverend? Reverend William Barber. Okay, hay un reverendo que es el reverendo William Barber. Él ha ayudado a empoderar a las personas a que participen y estén en la primera línea de los cambios para incluir a más personas afroamericanas en los cambios que se están haciendo en Estados Unidos. Entonces, tenemos al reverendo William Barber, Richard, Richard, William? William Barber, yes. William Barber, que ha creado programas y trabajos, que es el fundador de una empresa que ayuda a las personas a empoderarse y estar ahí en la primera línea para generar cambios. So here's just one example. What I'm getting at is that there's not a universal United States campaign, but there are efforts. More people are saying we must be on the front lines of change. More people of faith are saying we cannot sit back. We must come together. And we must really go back to our roots in civil rights and in justice seeking. Entonces, con lo que quiero llegar con esto es que no hay solo una, un cambio, sino que hay diferentes esfuerzos entre todas las personas, no solo personas afroamericanas, sino personas que tienen fe, para empoderar a las personas a generar cambios. Y, sí, y empoderar a las personas a generar cambios e inclusiones. Entonces, universalmente hay, son esfuerzos en los Estados Unidos de personas que se han metido poquito a poco para generar los cambios que están viendo ahorita. Muy bien, reverenda, de verdad que muchas gracias por este tiempo con la plataforma Multimedios Esperanza y también con África Estéreo. Deseamos que su ministerio, a través de Grace Multimedia, se siga extendiendo por todo el mundo y esperamos en un próximo diálogo tocar incluso otros temas que no alcanzamos a tratar en esta hora, pero que seguramente vamos a tener la oportunidad de tocarlos. Y muchas gracias por su interés también en Colombia y en estos temas desde la perspectiva étnica, que por supuesto son también nuestro interés desde la plataforma Multimedios Esperanza y desde África Estéreo. Así que, muchas gracias, reverenda. Gracias, reverenda, por su tiempo. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias por estar aquí y ayudarnos a saber lo que está pasando en los Estados Unidos. Gracias por estar interesados en Colombia y nuestras etnicidades y nosotras, en la relación social, en la relación social, en la relación social. Así que, gracias. Y espero que podamos reunirnos en un nuevo diálogo y hablar sobre temas que no podamos hablar aquí porque de la tiempo, pero espero que podamos reunirnos en un nuevo diálogo. Gracias. Thank you very much. Thank you so much for having me and for all of those who've been listening. Thank you so much for taking the time. I am looking forward to continuing to work with my friends in Colombia and at some point come to the country to do some work on the ground there. I'm grateful for all of my friends and partners there. If you want to support Grace Multimedia, I'm just going to put a little plug in. You're welcome to make a donation. You may do that via Cash App, dollar sign Grace Multimedia, or you can do it via PayPal, at Grace Multimedia, LLC. And so, thank you so much again. I appreciate it. And please keep me in your thoughts and your prayers as I move forward in this work. Muchas gracias por recibirme, por tenerme en su programa. Gracias a los que se tomaron el tiempo para escucharnos. Gracias por recibirme. Por favor, manténganme en sus oraciones, en sus pensamientos. Voy a hacer un paréntesis acá. Si alguno quiere hacer donaciones para Grace Multimedia, pueden hacerlo vía Cash App, dollar sign, efectivo. Si quieren, pueden hacer donaciones efectivos o pueden hacer sus donaciones por vía PayPal. En español no sé cómo si es PayPal, ¿tú? PayPal, sí. Bien. Bien. Pueden hacer las donaciones vía PayPal a Grace Multimedia, LLC. Muchas gracias por tenerme y a todos los que nos escucharon. Muy bien. God bless you. Aquí nos dicen excelente programa, panelista e intérprete. Así que muchas gracias, Laura, también por todo tu apoyo en la interpretación y en la traducción. God bless you, reverenda. Gracias a tuya, Richard. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá también hoy. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas bendiciones. God bless you too. Desde Buenaventura, desde Cali, desde Quipdó, desde Ríosucio, desde Tumaco, desde Turbo, desde Jamundí, desde Guapi, desde San Basilio de Palenque. Transmite África Estéreo, con la música del Pacífico, del Caribe y de África. Por el cuidado del planeta Tierra, con la causa del pueblo afrocolombiano y con África como continente. África Estéreo, la radio Ubuntu, soy porque somos, una emisora del sistema radial Pasión. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ni qué! ¡Má! Desde Bogotá, Distrito Capital, para Colombia y el mundo. Transmite Voz de la Esperanza, 24 horas de programación, música, mensajes sociales, reflexiones de esperanza. Voz de la Esperanza, un ministerio de la Iglesia Presbiteriana, Comunidad de Esperanza, porque un mundo mejor es posible. Transmite Voz de la Esperanza, 24 horas de programación, música, mensajes sociales, reflexiones de esperanza.